La semana pasada cuando le dieron un revés al delincuente Ricardo Salinas Pliego y lo obligaron a que pague parte de los impuestos, hice un video, está en el otro canal, donde decía estoy casi seguro que todas las empresas de este tipo tienen adeudos con el SAT como este caso. Así lo dije, porque es Ricardo Salinas Pliego, nada más por eso. Bueno, pues resulta que el periodista palero de López Álvaro Delgado y el que sale con él en este programa de la octava Alejandro Paez, que también es medio palerillo de López, le hicieron una entrevista a Raquel Buenrostro, la del SAT, la del Servicio de Administración Tributaria, y fíjense las joyas que soltó, para que vean más o menos cómo anda el asesor de López, porque es su asesor o no. Nosotros, dice, nos tenemos que apegar al secreto fiscal, porque le preguntaron sobre Salinas, Ricardo Salinas Pliego y su grupo Salinas. Pero lo que sí les puedo decir, que ya es público, porque eso nosotros no lo sacamos, incluso la notificación sale antes de que notifiquen al SAT, tenemos ya seis juicios que ganamos en primera instancia. De esos seis, uno también ya lo ganamos en segunda instancia. Y lo que llevamos ahorita son juicios con primera instancia y son aproximadamente cerca de 32 mil millones de pesos de impuestos. 32 mil millones de pesos en impuestos. Y dice, y todavía habría que actualizar el monto. Le preguntó entonces Alejandro Paez, ¿puede llegar a 40, 40 mil millones de pesos? Y ella respondió, lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y actualiza el importe en pesos reales. Escucharon bien, 32 mil millones de pesos. Le preguntaron sobre otras empresas que siguen sin ponerse al corriente en los pagos de impuestos y ella recordó que el universo de grandes contribuyentes, quienes tienen ingresos de más de mil 500 millones al año, es más o menos de 12 mil contribuyentes. De esos 12 mil, dijo, este año se hicieron auditorías a 892 contribuyentes. Eso quiere decir que todavía tenemos 11 mil que podemos seguir revisando. 11 mil. La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó que Grupo Electra, propiedad del asesor de López, muy amigo de él, financiero de él, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, debía pagar 4 mil 916 millones de pesos por impuestos sobre la renta del año, solamente del año 2011. Nada más del año 2011. Esto por el caso de Mexicana de Aviación. Por unanimidad, los 11 magistrados confirmaron el adeudo y declararon infundado el juicio de nulidad promovido por Electra para impugnar la resolución del SAT. De acuerdo con la resolución, la empresa del segundo hombre más rico de México realizó operaciones contables y regulares en la desaparición de Mexicana de Aviación. Una aerolínea extinta en el sexenio del delincuente Felipe Calderón Hinojosa, el tribunal ha confirmado tres créditos fiscales contra Electra, que suman más de 25 mil millones de pesos. El 3 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Grupo Electra debía pagar al SAT 1.431 millones de pesos por el concepto de impuestos del año 2011. Por tercera ocasión, en 2020, autoridades jurídicas determinaron que la compañía del delincuente debía cubrir el pago a la hacienda pública. La compañía, obviamente, interpuso un recurso de impugnación para que Electra no tuviera que cubrir el monto que adeudaba al fisco. Sin embargo, el tribunal desestimó el amparo porque, dijo, todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida. De acuerdo con lo planteado por el magistrado Víctor Martín Orduña Núñez, la Sala Superior del Tribunal observó un caso de enero de 2016 y diciembre de 2017 en el que concluyeron que la empresa del delincuente Salinas debía más de 1.400 millones de pesos por el concepto de ISR, impuestos sobre la renta, que no terminó de saldarse con la venta de las acciones en el año 2008. De esto se trata el asunto. Son, imagínense, lo que este tipo le debe o le debía, porque ya, bueno, va a tener que pagar, va a tener que pagar 32 mil millones de pesos. Es que es un montón de dinero que hacen mucha falta en este momento. Podría superar los 40 mil millones de pesos. No lo descartó la señora esta del SAT, Raquel Buenrostro. 40 mil millones de pesos. Así. Pero pues es compi de López. Entonces, a ver, en serio, ustedes débanle hacienda, débanle hacienda, no le paguen. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar de que este señor lo vayan a obligar a pagar, si son de distinta forma los tratos entre los amigos del gobierno, del que sea, del que esté en turno, y la gente normal? Débanle hacienda, poquito aunque sea, para que vean cómo les va. Este no. Pues este, ahí se la lleva con amparos y amparos y amparos. Ojalá de verdad lo obliguen a pagar todo este dinero. Luego es tan hipócrita, ya ven que en Twitter ahora le dio por andar mucho a este pelafustán, a este imbécil. Y anda ofreciendo, que hace concursos, que voy a regalar mil o dos mil dólares, o no sé cuánto esté dando. Hace ahí sus tonterías. Ahora, ¿qué me proponen para que regale? Ando muy, ¿cómo dice? No sé, ando, pues, no sé, muy dadivoso, no sé. Así escribe sus tweets. El tipo este. Y voy a regalar dinero. Que pague impuestos, ¿no? ¿Usted qué piensa? Que porque le regale diez mil pesos a alguien en un sorteo en Twitter, se le va a olvidar a la gente que es una rata. Pues claro que no. Tiene que pagar sus impuestos. Pues qué se cree. En fin, ahí se los dejo, compas. Saludos.